Tras un mes de trabajos y una inversión superior a los 26.000 euros, ya se han acabado los problemas de goteras del pabellón de deportes del Colegio de San Indalecio de La Cañada. Se han llevado a cabo obras en la cubierta para acabar con esta deficiencia y mejorar también la luminosidad de este espacio. Para ello, como se puede observar, se ha utilizado este material transparente. Ese problema ha quedado resuelto, además de una manera brillante, porque la instalación de estos paneles que dejan pasar la luz van a permitir también un ahorro energético considerable. La decisión municipal de gestionar el pabellón va a traer también muchos beneficios para todos los ciudadanos de esta zona de la ciudad. Y es que a partir de la primavera del año que viene vamos a empezar a desarrollar aquí actividades para mayores, mayores de barrios como Loma Cabrera, Ventagaspar, La Cañada, El Alquían, toda la vega de Almería, que hasta ahora tenían que desplazarse al Rafael Florido o al Ego. Seguiremos invirtiendo en el mismo. Acabamos de ver el gimnasio, de ver los vestuarios, que no se encuentran mal, pero que sí, que son susceptibles de un lavado de cara considerable. Desde luego el ayuntamiento, a partir del año que viene, cuando tengamos presupuesto en vigor, seguiremos invirtiendo en esta instalación deportiva del mismo modo que lo hacemos en el resto. Estas instalaciones deportivas son utilizadas por diferentes colectivos del barrio, así como por el club de balonmano Urcia Almería. A partir de ahora, las lluvias no serán un problema para sus entrenamientos o partidos oficiales.